Hola, hola mis amores hermosos, como esta cada uno de ustedes, como estan mis chulas, mis chulos, como estan, con ganas de cocinar o con ganas de hacer algo rico, pero lo que tenemos que comer, tenemos que comer, verdad mis amores hermosos, chulita que nos vamos a hacer ahora en este rico y delicioso día, noche, tarde, yo no se mamayita que hora van a subir este video, no se cuando, yo no se mañana, pero la cosa es de que lo van a ver, verdad mis amores hermosos, al pan pan, al vino vino, chulita que nos vamos a hacer, vi que estaba viendo estos botecitos, ustedes tan bonitos, como uno desea estas cositas allá en el tiempo mio, pues del salvador, en el tiempo mio, ahora todo cambia, verdad, fíjese como las cosas va usted, fíjese que uno a veces es pobre y con carrote va usted, porque uno es pobre con carrote, porque yo recuerdo que, que hayan unos botes bonitos, o tal vez les regalaban algo a uno, como por ejemplo en navidad que vienen, que en las canazas, vienen un bote como de, como le llaman esto, la jalea, ajá, y fíjate que nunca ocupamos un bote marido, para nada, ajá, y aquí en Estados Unidos, usted me busca todo aquí, mira, botero, que hay, mire usted, mire, de esto, y uno toma fresco, y allá, y ahí vienen muchas cosas en los botes, por ejemplo, las salsas, estos botes bien pulidos, que los venden ya en las tiendas exclusivos, para, para hacer un curtido, y más, los bonitos, que son de vidrio, que usted lo puede lavar, no le lleven ni le lleven, mamá, ¿cómo es el bolado?, si no le lleven ni le lleven, es lo mismo, o sea, que, que no se le, los olores de lo que usted pone aquí, no se concentra, no se penetra, ajá, no se penetra en el bote, sino que, te lo lavas y ya estuvo, así que, mire, mis amores, así que, mire, ¿qué es lo que vamos a hacer, Chulita?, vamos a utilizar estos botes de vidrio, y me estaba yo recordando, viendo el mentado botecito, va, y, bilingüe, se me abrieron los sentidos, va, y dije yo, ¿saben qué?, dije yo, como estoy también en esa edad, mire, mis amores, si usted es primera vez que vio este video, y lo está viendo, aquí en la casa de Chulita, hablamos de todo un poco usted, este voladito, no es solamente de cocina, aquí es hablar entre usted y yo, lastimosamente, no puedo, cuando ustedes me hacen preguntas, por medio de sus hermosos comentarios, muchísimas gracias, corazón hermoso, porque yo sé que de la abundancia del corazón, habla la boca, y esos comentarios que usted pone, porque vienen de lo más profundo del corazón, y eso es lo que usted refleja, eso es lo que usted es, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, mis amores hermosos, pero, un día va, vamos a tener quien los potente, ¡ay! No, Bechulita, está tosiendo fuerte, no, mis amores, es un broma, pues sí, mis amores, es que fíjense que, 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 si yo me pongo con, esta hipota trabaja, y está estudiando por ahí, y yo, usted, no soy tan cibernética, y mi, 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 empiezo a ver un voladito, y me dice, como, me duele aquí los ojitos, usted, yo creo que ya es tiempo de ir allá al... ¿Cómo se llama el, que, el de los ojos? I don't know, ¿oculista? ¿Oculista? I don't know. Allá donde le miren los ojos a uno, y mire usted, pues, por eso, mil disculpas a cada uno de ustedes, mis amores, algún día va, primeramente Dios, pero, algunos comentarios yo los leo, otros, María, usted se encarga de poner corazones, pero, muchísimas gracias por esos, todos esos lindos comentarios, muchísimas gracias a usted por ver el video, muchísimas gracias a usted que lo están compartiendo, muchísimas gracias a ustedes porque le están dando like, gracias, gracias a cada uno de ustedes, mil bendiciones, miles de besitos, un abrazote fuerte, y que Dios se encargue de cada uno de ustedes, mis hermosos, ¿ok? Así que, hermoso, hermoso Jesús, así que mire usted, Aguante como si son tres conversaciones y ni terminó ni nada. No, pero mis hermanos, no, pero mis chulos y mis chulos, vamos usted, ahí están pendientes, y ya, ya ellos ya se acostumbraron de llevarme el hilo, ¿verdad, mis amores? Y quedamos pendientes entre las platiquitas, así, ¿verdad, mis amores? Pero miren, yo que sea uno o dos comentarios, si los contesto algunos, mis amores, ajá, Así que miren, mis amores, ¿qué vamos a hacer? Chulita, chulita, ¿qué vamos a hacer? Dí que yo recordándome en mis tiempos de mi bichez, cuando estaba cipotilla, y mi mamá estaba en una edad bastante madurita, este, mi mamá consumía mucho estas cositas, que ustedes no sé si se recordarán del consomé de hígado. ¿Qué es el consomé de hígado? Es que miren, mamáñita, vamos a sacar la sustancia del hígado. Cada quien lo hace diferente, yo lo voy a hacer como mi mami lo hacía. En El Salvador, allá mi mamá lo hacía, la sustancia lo sacaba de hígado y de garrobo. Usted, ay, no, viene el de garrobo allá en El Salvador, se comen los garrobo, ajá, o las iguanas. Fíjense que el garrobo lo meten aquí en dos tacos, y le echan todo el montón de boladitos, que le echan los tapas y lo ponen a la olla, y después lo ponen en el plato, usted el animalito, así, mire, patas arriba. Ese no mucho me gusta, pero lo aprendí a hacer, lo puedo hacer. Algún día voy a El Salvador y allá les voy a hacer consomé de garrobo. ¡Ay, mamáñita! Dicen que el consomé de garrobo, ese volado lo levanta, así a uno, mire. Así que mire, ¿qué vamos a hacer en este rico y delicioso momento? Es un consomé, o sopa, o sustancia, como usted le quiera llamar, de hígado, mi amor, sote bello. Así que mire, que en esta ocasión vamos a utilizar estos topos besitos. Aquí tengo el hígado, que ya lo lavé, pero, pero este hígado es bien, este, ¿cómo se llama? No a mucha gente le gusta, no a mucha gente es de su, de su agrado. Pero mire, hay que hacerlo por dos cosas. Una es porque dicen que contiene mucha vitamina, es muy alto en vitaminas, en hierro, en no sé qué tanto, pero hay juguleyelo, mamáñita. Y si no, pues, algo comió o algo hizo diferente. Mire, mamáñita, y papayitos, yo compré hígado de res, de res. Si usted quiere aventar así y no quiere, no quiere partirlo, échelo, es muy su gusto, mamáñita. Voy a poner uno, dos. ¿No se lo va a meter en el bote? Sí, ahí en el bote lo vamos a hacer porque voy a, quiero la sustancia del hígado. Voy a hacer dos, ¿por qué voy a hacer dos bote? Uno para el Rafa y uno para mí. Mire, este voladito para una gente que está, haya salido del hospital o que esté así como enfermito o que esté en la edad que muchas mujeres estamos pasando, en la edad de la, de la menopausia. No es una vergüenza, no es un lujo, es algo que todita las mujeres vamos a pasar por ese camino, mamáñita. No nos dé momentita. Por joven que esté, esté, va a pasar. Así que no ande diciendo vieja menopáusica, vieja aquí, si es una vieja, porque tarde o temprano, mamáñita, usted va a tener que pasar ese camino. Y está algo feíto, le voy a decir, no está bonito, pero con la ayuda de Dios nosotros vamos a pasar. Así que mire, ya ni me acuerdo cuánto colado que eché aquí. Así que mire, yo lo que quiero sacar es la mera, mera, mera sustancia del hígado. Ajá, del hígado, mire. Voy a echar otro aquí, otro aquí. Quiero ver, uno, dos, tres. Voy a dejar estos tres pedacitos para hacer otra travesura más de esto. Así que mire, voy a lavarme las manitas, porque el hígado, usted sabe que no huele así como guau, guau. No, mamáñita, a mucha gente no nos gusta el hígado. Yo he sido una de esas que no es santo de mi devoción, pero sí lo como. Ajá. Rafael tampoco, él no es santo de su, pero sí lo come. Porque hay veces que como el hígado de diferente forma, pero me lo como. Y en esta ocasión no está de más lo que yo voy a hacer, que voy a hacer eso, consomé de hígado. ¿Qué vamos a utilizar? Miren, mamá, y aquí yo tengo olla, menta, cebolla, tomate y dos cubitos de consomé. Sí. Y un ajo. Aquí está. Como la costará. Ajá, mire, uno aquí, otro aquí. Voy a poner cebolla. Uno. Ahí calculenle, mamáñita. Póngale ritmo, mi gente. Póngale, corazón. Mire, si alguien está más para allá que para acá, hágale esta sopita. Mamáñita, yo creo que en el nombre de Jesús. Es que es consomé. Sí. Lo va a levantar. Ajá. Le podemos llamar sopita, consomé, caldito. ¿Cómo más le podemos llamar, amorcito lindo? Ajá. Como el nombre que usted le ponga y así como lo conoce, cabalito ese es, mamáñita. Miren, ahora voy con el tomate, una para acá, la otra para acá. Esto es súper fácil. Súper, 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 súper fácil. Mire, mamáñita. Si usted lo quiere como bien cargado de hígado, hágalo, mamáñita. Así como usted lo hace, así cabalitamente es. Mire, vamos a poner un cubito magui. Le vamos a poner de res. Mire, uno. Uno a cada uno. Mire, dos. Voy a poner, creo cuántos melechitas. Son tres cojollitos aquí y tres aquí y luego lo repartimos para acá. Fresco del jardín. Ajá. Y luego, mire, vamos a poner un tantito de pimienta. Ay, lastimoso, aunque esta pimienta no se miren que no note. Pero ahí va a caer. Mire. Un poquito de pimienta. Y le vamos a poner, amorcito, corazón, yo tengo tentación. Los colores sí, mi amor. Mire, un poquito de sal. Uno para acá. Y el otro para acá. Así que miren, mi amor. Y luego, aquí hay una hoja. Quiero hierba santa. A la larga. A mí me fascina este montecito que se llama. Alcapate. Alcapate. Otra gente lo conoce por culantrillo ancho, otra por culantrillo. Porque mire, lo que yo necesito, que estas hojitas no son malas, incluso nos ayudan para nuestros cuerpos. Y para darle sabor, ¿verdad? Y me encanta, mamayita. Mira esta hoja. Fíjate cuando uno es bien jodido, cuando está bicho. Voy a echar dos aquí. ¿Por qué dice? Es que cuando está bicho no le gusta nada. Ya, no. Nada de esto. Y mire ya, viejillo uno, ahí anda comiendo todo eso. Esto le va a poner un sabor, mamayita. Mire, corazón hermoso. Otra cosa yo le digo. Que si a usted no es malo lo que yo le voy a decir y tampoco los estoy diciendo, ah, los está induciendo al chupe, no. Pero si a usted ya le gusta, usted ya es así, mamayita. No le van a echar la culpa a la chulita. Mire, esta es, esta sopita. Como yo le voy a, y les repito lo que mi mamá hacía. Mi mamá siempre le gustó el calanchazo. Ajá. El trago, pues. Ajá. Que a ella siempre le gustó. ¿Por qué? Porque decía que le daba fuerza. Que oxigenaba la sangre. La medicina. Que era medicina. Ajá. Y que no sé qué. Así que, así era mi mamá. Y si a usted le gusta ese, pero si está más para allá que para acá, digo yo que le puede hacer daño a usted. Póngale que esto. Mire, si usted no tiene hojita de, de esta, no hay ningún problema, mamayita. No hay ningún problema. Mire. Usted póngale el montecito que usted tiene, mamayita. Ahora, póngale el amor que usted tiene, mamayita. Ajá. La cosa es que este platillo de sopita, no creo yo que nos mande para el otro mundo. Pero en que sea sueñito, nos tiene que bajar usted. De la gran debilidad tremenda que tenemos. Jijiji. Miren, corazón. Aquí está. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Como ya tiene todo, y si usted cree que le hizo falta algo, usted póngaselo, mamayita. Ajá. Miren lo que vamos a hacer aquí, le vamos a poner agua. Mire. Si usted cree que yo le puse mucho, pues usted póngale menos. Listas las medidas. Sí. ¿Trepasas? Hasta ahí. ¿Trepasas? Ajá, porque va bastante higas. Miren, mis amores. Aquí está, miren. Luego lo tapamos. Miren. Y si usted se encuentra aquí, por estos lados, lo puede encontrar en Walmart con los botes. ¿Dónde venden? Es un bote. Y luego lo vamos a poner aquí, miren. Pulido estos botes para usted. Yo me acuerdo ya a mi mamá y a usted. Luego lo traemos al fuego. Y luego. Ajá. Ya le voy a poner el agua. Todavía no he prendido el fuego. Mira. Esto se va a cocer al vapor. Ajá. Es como comida enlatada. Ajá. Que por eso se me lo han dedicado. Sí. Por eso, eso se le llama así como, 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 consomé, ah, ¿qué más te dije? Sota de... Es muy bonito. Miren, no, que tenía unas florecitas así de, de rosita. Bien bonito. Y, y echaba el calanchazo a mi mamá. La gran debilidad me durmió, decía mi mamá. Yo no sé si era la, el caldito, la, la sustancia esa. O era, eso, ustedes, que lo echaba o lo echaba la maitrita. Ajá. Así que miren, mis amores, lo cubrimos hasta aquí y lo dejamos hervir. Miren. Ay, les voy a contar un volado. Que fíjense que mi mamá le ponía una gran piedra a usted, a un bote que tenía. ¿Por qué? Una piedra. Porque decía que cuando herviera se iba a... A explotar. Ajá. Usted le ponía la gran piedra aquí, mire usted. Y mire, este bote no flota ni nada. Creo que porque era un bote. Ajá. Mira. Así que aquí están. Mire, corazones hermosos. Aquí lo dejamos que herva por medio de media hora, quizás, digo yo. Ahí le calculamos cuando ya miremos que el hígado ya cambió de color y ya miramos que la sopita. Mira, mi amor. Ve. Este va a ser un consomé o un, este, sustancia. Pero esto es muy bueno, mis amores. Es de hígado para alguien que está así como enfermito o alguien que acaba de salir del hospital. Bueno, para... Levanta cama. ¿Ah? Levanta cama. Algo que levanta, levanta cama o apuesta cama. Yo no sé lo que va a ser, mamayita linda o papayito precioso. Pero este está, pero súper, súper, súper rico. Y luego que ya está, mamayita, lo depositamos en un platillo, miren, bozo, bozo, bozo. Miren. Así que que herva los, eso, ¿no? Sí. Y que miremos. Bien.